No pides que yo te estoy llamando No pides que yo te engañe más Y como nos comemos y rico no hacemos más Como nos comemos y rico no hacemos más Cuando tú te fuiste me dejaste el corazón mal Me vi por ti y ahora estoy mal Y cuando nos comemos y cuando nos comemos más Con todos estos químicos nos vamos en viaje y paseamos Siempre ando dripping caminando por toda la ciudad Por más que yo pruebe un par de gatas no hay lo que tú das Qué rica te ve desnuda Vente dame un besito con sabor a uva Ese jugo tuyo ronca mucho y no factura Yo tengo estos nuevos mira rompo la envoltura Lo pasamos rápido rompo la ley Pa' mí que tu novia es fake Haciendo dinero all day Que no jodas lo voy a avanzar Solo los dos nadie va a molestar Flotando lento el paso si era Qué rica te ve desnuda Vente dame un besito con sabor a uva Ese jugo tuyo ronca mucho y no factura Yo tengo estos nuevos mira rompo la envoltura Ve pillando lindo esos platitos en la suburbia Vente de catálogo me lleva a la locura Vente con otro me sube la temperatura Soy adicto ese culote siempre me lo como oscura Y dime lo que piensas si me tientas dímelo Es que en ella tú te besas y te follas como yo Si tú dices que me piensas mucho más ya se moda 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 Un besito con sabor a uva Vámonos de jefe si tú quieres pa' la nuva Ven con la blanquita que te gusta bailar pura Dime lo que quieras Dime baby que no Si tú quieres pasarla Quieres copiar lo que crees Se preguntan como el agua es que lo hago Se preguntan como el agua es que los seducan Quiero tu piel Ven, ven, ven Dime loco el corazón Por ti lo voy a besar Yeah, Hawaii Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Brian McLean Flow Flush baby Brian McLean Oh, 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 oh Amén.